Sin filtros, ¿ah? Sin filtros. ¿Acá no hay filtros? Sin nada, por si acaso. Bueno, has ganado un poco de peso, estás con buenas piernas, pero en algunas se te veían unas piernitas realmente chiquititas. Ahora sí, para todas las que hablan, las envidiosas, por si acaso. Shirley, ¿pero es rentable? ¿Sobre qué? ¿El rentable, el Olifax? Mira, yo lo dejé tres semanas porque...